Hoy, 24 de agosto, habría sido el cumpleaños de Jorge Luis Borges. Al parecer, el teatro nunca le interesó. No dejó ninguna señal de que le gustara acudir al teatro. Y no obstante, el nombre de William Shakespeare aparece una y otra vez en sus poemas y en sus ensayos. Uno de sus cuentos es protagonizado por el propio Shakespeare y uno de los últimos cuentos que escribió lleva por título La memoria de Shakespeare. Como símbolo y como obsesión, el espejo también une a estos dos grandes de la literatura. Dice Jorge Luis Borges, en cuya obra Los espejos abundan, desde luego, dice en su arte poética. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También hay espejos en muchos poemas de William Shakespeare y en obras como Macbeth, Hamlet, el Rey Leal. Pero creo que el espejo más memorable de todo Shakespeare es el espejo que aparece en Ricardo II. Recordemos que Ricardo II es destronado por su primo, el duque Enrique Bolingbroke. Y en una escena terrible, cuando se enfrentan cara a cara, el Enrique le concede al depuesto Rey Ricardo un último deseo. Y este lo que pide es un espejo. Un espejo, dice, para leer el libro en donde se hayan escrito todos sus pecados. Y ese libro es él mismo. Por eso pide el espejo, para poder leerse en su propio rostro. Cuando se le entregan, Ricardo dice, ¿Es este el rostro que bajo el techo de su mansión contaba cada día diez mil hombres? ¿Este el que como el sol hacía parpadear a cuantos le miraban? Dicho lo cual, Ricardo toma el espejo, lo arroja al piso para que se haga añicos. Y para poder leer así, sobre el piso, su rostro también despedazado. Quienes hayan leído bien esta obra o quienes la hayan visto bien montada, no olvidarán esta escena. Y Borges tampoco la olvidó. En un poema titulado Cambridge, escrito más o menos cuando tenía mi edad, pero compuesto, dice Borges, en un día que no está en el tiempo sucesivo, sino en los reinos espectrales de la memoria, Borges alude al espejo roto de Ricardo. Al espejo que al romperse ya no es uno, sino muchos espejos. Y dice, en los últimos tres versos de este poema Cambridge, dice lo siguiente. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Creo en lo que dice Borges. Creo que somos, lo reconozcamos o no, nuestra memoria. Un quimérico museo de formas inconstantes y ese montón de espejos rotos que podemos encontrar para leernos en los libros desperdigados de autores como Borges, como Shakespeare, Homero, Cervantes y tantos y tantos otros. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Mi amigo Mariano del Cueto Ruiz Funes me recomendaba hoy Poemas de Gastón Vaquero. Les leo este, muy recomendado por él, Soneto a las palomas de mi madre. A vosotras palomas, hoy recuerdo, Decorando el alero de mi casa, Componéis el paisaje en que me pierdo Para evitar el tiempo que no pasa. La más nivea de ustedes se posaba A cada atardecer sobre un granado Y nevando en lo verde se quedaba Mientras pasase tarde por su lado. Fuisteis la nieve alada y la ternura, Lo que ahora sois, o nieve desleída, Levísimo recuerdo que procura Rescatar por vosotras mi otra vida. Es el pasado intacto en que perdura El cielo de mi infancia destruida. Gastón Vaquero. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, pues estaba yo, no tenía nada que hacer, Estaba leyendo una cosa de Jean Paul Richter Y me encontré este dato que me gustó mucho. Los tres grandes trágicos que después de haber perpetrado Tantas muertes trágicas, murieron todos de modo extraño. Sófocles, sofocado por una semilla de uva. Esquilo, golpeado en la cabeza por una concha de tortuga. Y Eurípides, mordido por un perro. Paradojas de la vida, así que cuando les pregunten ¿A ti cómo te gustaría morir? Digan, mira, si le pasó esto a Esquilo, Si le pasó esto a Sófocles, mejor ya no me preguntes eso. Y váyanse a cambiar de tema. Bienvenidos. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el español, Un señor de diez siglos que goza de envidiable salud, Se pondría, como es común en la gente de avanzada edad, A contarte historias de su vida. Te platicaría cómo dio sus primeros balbuceos Cuando en la península ibérica, Donde nació entre romanos y visigodos, Empezaron a ocurrir fenómenos únicos, De los que siglos más tarde, diríamos, Ah, típico del español. Te contaría también de su adolescencia, Un poco convulsa, Esos ocho siglos en los que los pueblos musulmanes Y su lengua ocuparon la península, Y en los que el árabe se coló en su ADN, Modificando su historia para siempre. Te platicaría de cómo avanzó hacia la madurez De la mano de los reyes magos de la lengua española, Ferrando tercero el santo, Alfonso décimo el sabio, Y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Que la llevaron a nuevos territorios, La convirtieron en la lengua, Ya no solo de Castilla, Sino del más allá. Evocaría con cierta nostalgia Aquellas primeras obras legítimamente escritas Con sus recursos. Quizá haría un repaso por el inventario De otros idiomas de los que ha bebido su vocabulario, El francés, El euskera, El italiano, El alemán, Y por supuesto, En tiempos más recientes, El inglés. Aunque este último lo mencionaría, Dándote un codazo cómplice y una sonrisa, Porque sabe que este hecho escandaliza a mucha gente. Y al final te diría, Y mírame, Aquí seguimos sin un solo achaque. Esto es parte del manual del español incorrecto, De Adrián Chávez, Contra el espejismo del buen español, Publicado por Aguilar, Y a Adrián Chávez, Ustedes lo pueden encontrar en redes como No Chávez Nada, Que se dedica a difundir muy simpáticamente la lengua. Buenas noches, Bienvenidas. Pero tú sí chaves mucho. Él chave muchísimo. Él chaves más. Él chaves más. Él chaves. Él chaves, Porque él es chaves chaves. Bueno, Como muy bonitas entradas, Y como yo mencioné en la entrada, Hoy habría sido el cumpleaños de Jorge Luis Borges. Claro, Habría cumplido 125 años, Para la cual, En vez de Borges, Tendría que haber sido Matusalén, O algún otro personaje bíblico centenario. Desde muy temprano, Hoy les pusimos la siguiente pregunta, En las redes sociales. ¿Crees que en el siglo XXI, Se escribirán mejores libros, Que en el siglo XX? ¿Por qué? Una manera de ver si hay, Qué porcentaje de optimistas hay en nuestro público. Esa tiene trampa, Pablo, Porque para esperar al siglo XXI, Habría que esperar al, ¿Qué? 2.999. Y creo que nadie de los que está escuchando este programa, Podrá hacer un recuento. Tú dices para tener todo el panorama completo. Sí, Yo digo, ¿No? Por eso, Pero está en futuro, ¿Crees que se escribirán? Sí, ¿Crees que? Es una pregunta abierta, Porque nadie lo va a corroborar. Bueno, Vámonos con las preguntas de nuestro culto público, Como esta que nos pregunta, Mau Art, Así firma. Es pregunta, ¿La novela histórica debe ser exacta? Sí, Yo digo que sí, Tiene que ser exacta, Exactamente una novela histórica. Exacto, Exacto, Exacto. La novela histórica no es una historia, Los historiadores, Hay historiadores que escriben magnífico, Muchos, Mejor que muchos escritores, Por cierto. Pongo el caso de González y de Claudia Canales, Por ejemplo, Que son grandes narradores. O de Edward Gibbon. ¿De quién? Edward Gibbon. No, No, Pero yo lo pongo en español. Ah, Sí, Porque yo, Gibbon, No me sé el idioma gibonés. Gibonés, De los gibones. Pero sí sé quiénes son, Son unos, Este, Como... Changuitos. Un changuitos. Bueno, Y entonces lo que, Lo que ahí es, ¿Qué es una novela histórica? Es una novela que tiene como tema predominante un hecho histórico. Hagan de cuenta, Galdós tiene unos que se llaman episodios nacionales, Que se refiere a distintos episodios de la guerra en España, De las guerras carlistas y eso, ¿No? La novela histórica, Pero la novela histórica tiene sus bemoles y eso es muy, Muy, Muy bueno. Por lo general, Digamos, Los teóricos de la novela histórica como Lukács, Dicen que el protagonista de la historia, O sea, El mero jefe del movimiento histórico, No tiene que ser el protagonista de la novela. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerlo. Está bien, Si se puede, Ya sé, Pero, Este, Por ejemplo, En el reino de este mundo, Esos de Carpentier, Están todas las revoluciones de Haití, De independencia, Hasta la actual que nos ha traído tantos migrantes, Y quien la cuenta es un esclavo que se llama Tinoel. Porque eso da una perspectiva que permite hacer de un relato histórico una novela, Que permite, Pues, Meter a un ente de ficción, A un personaje, Los personajes son personitas, Una personita de ficción, Que lleve la voz cantante, El famoso hilo conductor, O la cuerda del pozo, Para ese asunto, ¿No? Entonces, Por ejemplo, Memorias de Adriano, Es todo un tour de force, Porque, Margarita, Ya ven como era, Lo escribe en primera persona, Es decir, Adriano es el que está contando, Y entonces, Hace ahí una cuestión muy impresionante, ¿No? La novela histórica tiene, No sé, La cuestión de un tema, Más o menos delimitado, Por ejemplo, La novela de la revolución mexicana, Pues, Todas son históricas, Porque la revolución mexicana, Es un acontecimiento, Más o menos delimitado en el tiempo, Pero tiene una característica, Para hacer novela de la revolución mexicana, Hay que haber sido protagonista, De la revolución mexicana, Es decir, Haber estado ahí, En los cocolazos, Y en esas cosas, En la retaguardia, En la vanguardia, O en las laterales, Pero, Pero muy contento ahí, Viendo eso, Porque no trata propiamente, De la cuestión militar, De la cuestión política, De eso, Sino de otras cosas, El ambiente, Que por ejemplo, Ignacio Solares, Tiene muchas novelas, Sobre Felipe Ángeles, Tiene una sobre Madero, Tiene una sobre Columbus, Pero es un novelista actual, Que ya no pertenecería, Al género, A la narrativa, Canónica, De la novela histórica, Entonces, Lo que hace uno, Cuando algo no pertenece al canon, Abre el canon, Le pone un subcanon, Y entonces, Ahí aparece, Se permite, Aparecen todas esas cosas, Alma Velasco, Por ejemplo, Hace una historia, Una novela basada, En la vida, De Lucha Reyes, Eso es biográfico, Está muy bien, Entonces, Sería una novela biográfica, Sí, Pero ella va poniendo, Como contextos cronológicos, Mete una, Unos panoramas, Contextuales, Cronológicos, Y luego avanza sobre la historia, Le inventa, Que Lucha Reyes, Y que Lucha ya se emborrachó, Y luego avanza sobre la historia, Entonces, Esa alternancia, Va haciendo, Que pueda funcionar, Como una novela histórica, Porque está dando, Los contextos, ¿No? Entonces, Pero no es también un poco, Que no se le perdonan, Estas licencias, Que luego tienen las novelas, Que vivimos tan obsesionados, Ahora por saber, Lo que es real, De lo que es ficción, Que pensamos, Que el ser histórico, Tiene que tener, Todos sus datos, Este, Comprobables, Y, Por ejemplo, Eso no es novela, Y si es novela, Pues deberíamos utilizar, El relato que les decía yo, De Claudia Canales, Todo está en notas, Página de los documentos, Esa es la diferencia, Pero tú en el momento, Que ya pones, Este, A Demetrio Macías, El personaje de los de abajo, A decirle a su hijo, No, Pues ves esa piedra, Así como, Like a Rolling Stone, Va rodando así, Yo, Por eso estoy en la bola, Porque ya no me puedo detener, ¿No? Eso está inventado, Claro que está inventado, Pues los diálogos, Como en Humberto Eco, En el nombre de la rosa, Tan famoso, Pues evidentemente, Es una novela histórica, Está ambientada, Y se preocupó mucho, Por las situaciones, Y muchas personas importantes, Pero, El detective, Y sus amigos, Y eso, Pues son ficción, Yo, Perdón, Yo diría, Yo diría, Yo diría que no es una novela histórica, Porque no hay un hecho histórico, Delimitado, Es una novela, Es una novela, Es una novela, Que tiene muchas cosas históricas, De época, Pero, ¿Y por qué no es novela histórica? Porque no hay un, No hay un periodo histórico, Delimitado, Que se pueda advertir, Es el periodo, De la, La revuelta, De los fraticelli, La revuelta, De los fraticelli, Contra el papado, Y, Y, Este, Humberto de Casale, Es un personaje, Totalmente histórico, Que sale ahí, Lo que pasa es que, Una cosa es ubicar, Tu novela, En la historia, Yo, Creo que, A lo mejor me equivoco, Pero, Creo que la novela histórica, Si aspira, A ofrecer un panorama, De la historia, Es decir, A que aprendas historia, A través de la novela, Claro, Y, Y, Y a veces, Y a veces, Y a veces no tiene por qué, A veces no tiene por qué, A ver, No sé, Por ejemplo, Acabo de leer, Hace no mucho, El expediente H, De Ismael Kadare, Que, Cuenta la historia, De Malcom, Bueno, De quien supuestamente sería, Malcom Parry, De que va, A averiguar, Cómo eran estos poetas, Como Homero, Estos cantares, Populares, Que ocurrían, En la antigua Yugoslavia, Nada más que cambia muchos datos, Pero el objetivo, El objetivo de la novela, Yo no creo que sea, Ofrecerte un panorama, De la, De la Albania, De la época, Porque además, Él hace que no ocurra, En, En Serbia, O en Bosnia-Herzegovina, Sino en Albania, Sino crear una novela, Que es muy distinto, Que digamos, Cuando Solares escribe, La de Madero, O cuando Mónica Lavín, Escribe, La de, La de Sor Juana, Quieren que aprendas, Sobre el auténtico Madero, Están como, Haciendo una especie de, Hipótesis, De lo que pudo haber sido, Y no está en la historia, Que vayamos a la dichosa, Que lo completa, Ay perdón, No sé si, Sí, Sí, Que vayamos a la, Sí, Pero si tienes, Hay diferentes novelas históricas, Con diferentes propósitos, Sí, También, Bueno, En fin, No sé si nuestra respuesta, Fue exacta, Al menos va a ser histórica, Bueno, Vámonos a la dichosa palabra, De esta noche, Habrá algunos libros, Para algunas de las personas, Que respondan, No para todos, Señalo presagio, Que parece anticipar, Cierto acontecimiento, Que cambia la fortuna, De alguien, O de algo, Los hay buenos, Y los hay malos, Estos últimos, Se achacan con frecuencia, A algún pájaro, La palabra que buscamos, Lleva diéresis, Y desciende, De las prácticas, De adivinación, De la antigüedad, Y tenemos para ustedes, De el Colegio Nacional, Este libro, Que se antoja muchísimo, Escrito por investigadores, Por supuesto, De nuestro, Nuestra importantísima institución, De la gran explosión, Al origen de las civilizaciones, Sobre todo, Para actualizarse, Tiene también imágenes, Y pues, Imagínense ustedes, Termina aquí, En el arranque, De las civilizaciones, Desde el principio, Del tiempo, Y tenemos también, De Eduardo Antonio Parra, Un acontecimiento, Como lo es el hecho, De reunir sus cuentos, La editorialera, Ha reunido sus cuentos, Se llama, Sombras detrás de la ventana, Cuentos reunidos, De Eduardo Antonio Parra, Es una edición, Muy bonita, De ediciones era, Es padre, Y de editorial, Gato Blanco, El rugido, De los ratones, Es un compendio, Una acumulación, De cuentos, De relatos, De Daniel Herrera, Narrador, Periodista académico, Licenciado en comunicación, Y maestro de historia, Y sobre todo, Colaborador, De muchas, Este, Pues, Publicaciones, En la prensa escrita, Que escribe estos cuentos, A mí me gusta, Como lo define, Antonio Ortuño, Con muchas ganas, De joder, Y de incomodar, Ahí lo dejamos, Pero desde luego, Lo que hace es un poco, Responder a esta pregunta, Si existe algo en la tierra, O en el cielo, Que merezca la salvación, No, Ahí les voy, Estoy leando, Haremos una pausa, Histórica, Para volver aquí, A la dichosa palabra, Aquí seguimos con ustedes, En este, En este corte histórico, ¿Crees que en el siglo XXI, Para que vean que es histórico, Preguntamos en las redes, ¿Se escribirán mejores libros, Que en el siglo XX, ¿Por qué? Rocío Buen Abad, Nos dice, Si, 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 Se escribieran mejores libros, Porque todo, Si se escribirán mejores libros, Porque todo, Es mejor, Héctor Becerril dice, Lo que se escribe, Y tal vez se publique, Es el reflejo del momento histórico, Es corroborar lo que dice, Plinio el joven, No hay libro tan malo, Que no tenga algo bueno, Invoco también la cita de José Zorrilla, Para verdades, El tiempo, Y para justicia, Dios, Oliva, Vera, Morales, Nos dice, No creo, Las sagas actuales, Carecen de la creatividad, Y motivación, A quien los lea, Hoy sin embargo, Las califican, Como grandes obras, Bueno, Pues este, Hay gente para todo, Hay gente para todo, Hay opinión para todo, Vamos aquí, Con otra pregunta, De ustedes, Edna, 1965, Así dice, Nos pregunta, Pregunta como para Pepe Gordon, ¿Por qué se cuentan ovejas, Para conciliar el sueño? La vamos a meter aquí en el Zoom, Pepe Gordon sin preguntar, Pero no son eléctricas, Fíjate, Las que se usaban en el siglo XII, Están todavía muy de carne y hueso, Y de, De buena lana, Y de buena, De buena carne, Como las churras y las merinas, Fíjate que la oveja, Es curioso, Porque es un animal, Que se ha utilizado mucho, En el refranero, Español, Curiosamente, Creo, No sé si es el que más, Pero sí uno de los que más, Porque bueno, Aparte de ser la oveja negra de la familia, Que evidentemente viene de que, La oveja que tiene el pelo negro, Pues es mucho menos cotizada, Que el resto, Y además, Como que dentro del rebaño, Pues destaca, A veces no es tan bueno destacar, Porque lo tienen muy ubicado, Y también rebaño, Cuando hay mitines, Son de ovejas, Por ejemplo, De cabras, Ganados máximos, Hay gente que se mete, A las churras con las merinas, Que hay este dicho, De no mezclar las churras con las merinas, Bueno, Una tiene muy buena carne, Otra tiene muy buena lana, Y parece ser, Que está científicamente comprobado, Que en los establos, En los rebaños, Que están mezcladas, Baja la calidad, Tanto de la carne, Como de la lana, Entonces no hay que mezclarlas, Porque hay que mantener la calidad, De unas y otras, Eso es lo que se dice, Se especializan, Se especializan, Para que vean, Que hasta en las ovejas, Hay niveles, Pero bueno, El hecho de contar ovejas, Para dormir, Evidentemente no tiene ninguna base científica, No hay ningún estudio, O sea, No funciona, Funciona, Sí funciona, Tú has usado contar ovejas, Claramente tú no has contado ovejas, Pero, Digamos que funciona, En el sentido de que, Cuando uno empieza a visualizar, Es una, Tú hablabas hace, Uno mucho de la meditación, Bueno, Pues es una forma de meditar, Uno se concentra en algo, Deja de pensar en problemas, Y aunque sea por aburrimiento, Uno termina, Pues conciliando el sueño, O, Yéndose a otro, A otro pensamiento, Pero digamos que, Sirve de determinadas maneras, Esta repetición, Esa repetición de una, Dos, Tres, Claro, Uno puede utilizar ovejas, O puede utilizar cerdos, O puede utilizar, Este, Lo que sea, Porque el caso es concentrarse, ¿Cuántas ovejas te has dormido? Depende de tus problemas, Pablo, Claro, Uno no tiene esa, A mayor problemas, Mayor número de ovejas, Pero lo que sí hay, Es en la literatura tradicional, La que recoge un poco el folclore, Hay varios textos, Dos bastante famosos, Uno el Quijote, Aunque no es lo mismo, Ahora explico por qué, Donde sí se habla de un cuento, Que había, De una leyenda, Donde había un rey, En el siglo XII, Es un poco como, Las mil y una noches, Este, O Cheresade, O un montón de, De leyendas otra vez, Que volvemos a lo mismo, Que es, Como cuando cuentan, Que el rey, Pues no concibe al sueño, Que el pobrecito tenía insomnio, Y que hace el otro, Pues contrata un cuentacuentos, Para que le cuente, Todas las noches algo, Donde él se pueda distraer, De lo que fuera, Que le preocupaba, ¿No? Pero un cuento es más divertido, Que una oveja, Dos ovejas, Tres ovejas, No, Pero espérate, Lo que hace este cuentacuentos, Es decir, Este hombre no se duerme, Yo necesito alargar el cuento, Y ya no tengo más inventiva, Entonces lo que, Dice la leyenda popular, Es que empieza a inventar, Que había alguien, Que tenía que llevar a las ovejas, A un establo, Y cruzar un río, Entonces dice, ¿Qué hago yo para alargar esto? Que no tiene ningún sentido, Entonces lo que hace es, Va por una oveja, Era un rebaño muy grande, Y cruza el río, Hasta el otro lado, Vuelve, Y agarra la oveja, Dos, Y lo regresa, Y así se tira, Quién sabe cuánto tiempo, Hasta que el rey se duerme, Entonces dice, Contar ovejas, Es infalible, Porque hasta el rey sale, Es el cuento más aburrido, Que te puede decir, Pero te duermes de aburrimiento, Bueno, ¿Qué necesitas? Si tienes algo interesante, No te duermes, Porque estás ahí como con el Netflix, Y que no puedes terminar de ver la serie, Mi abuelito, Mi abuelito, Mi papá y mi papá, Decían que lo mejor para dormirse, Era tomar la vida de los santos, Imagínate, Empezaba a leer la vida de los santos, Y la leyenda de la vida, Otro dice que, No vamos a dar ahora ejemplo, De cosas que te aburren, Para que confies el sueño, Pero vamos, De que funciona el hecho de pensar en algo monótono, Que va y vuelve, Es como un, Pues como una inoxis, Casi, Casi, Bueno, El caso es que, Hay este, Cento Novela Antique, Que es un compendio de cuentos populares, Este, En Italia, Evidentemente, En la Edad Media, Ya narra algo parecido, Este, En el Quijote, Hay un episodio, Donde Sancho Panza, Habla de esta, Técnica, De contar, Él lo que habla es de cabras, Este, No, No habla de ovejas, Pero bueno, Ya habla de, Pues ponte a contar cabras, Pero en este caso, Sancho Panza, No es este, Don Quijote, Que ya estaba deschavetado, Sancho Panza, Parece mentira, Que siendo como el cuerdo, De ahí de la pareja, Pues, Recurre a este, A este, Mecanismo, Pero todo el mundo, O digamos, En la literatura, En la cultura popular, Se tiene como base, A un texto, De Pedro Alfonso de Huesca, Que es el, Disciplina, Clericalis, Que es una reunión, De 33 cuentos, De la Edad Media, Recopilados, Y que, Pues popularmente, Se cuentan, De unos a otros, Y Pedro Alfonso de Huesca, Que además, Era un judío converso, O sea, Él nació, Llamándose, Moshe Sefarad, Creo, Y, Pues se fue a la corte, Primero en Inglaterra, Luego pasó por Francia, Terminó en España, Y, Digamos que era muy allegado, Por su narrativa, Era médico, Y le contaba a los pacientes, Entonces tenía como una, Relación muy cercana, Con la corte, Y, Pues él fue como recopilando, Estas historias, En este tomo, En este, De lo cual se conservan, Uno en Cambridge, Por cierto, Que es el que yo me conocía, Pero se conservan, 76 manuscritos, O sea, Si fue muy difundido, Circuló muchísimo, Se tradujo a varios idiomas, Y si hoy se conservan, 76 manuscritos, Es que realmente, Tuvo un alcance muy amplio, Porque normalmente, De esas obras, En el siglo XII, Pues no tenemos, Mucho registro hoy en día, Y él ya menciona, Este cuento, Que también hay que decir, Que en el mundo anglosajón, Se convirtió en una canción infantil, Que digamos que es, Un poco la que más, A ver, Es como esos cuentos, O canciones sin fil, Over the fence, Es como, Este era un gato, Con los pies de trapo, Y los obsesos, O sea, Se vuelven como cosas, Y a un niño, Realmente a un niño, No necesitas como contarle mucho, Para que se duerma normalmente, Pero siempre recurres, A cosas, Que lo puede medio engañar, Y medio distraer, Porque no te cuestiona tanto, Y entonces, Si tú le das cuentas, Que va por una oveja, Que va por otra, Que va por otra, Pues a lo mejor, El niño no te cuestiona nada, Y entonces, Esa canción, Que parece que sí, Tiene que ver con algo, Que repite una y otra, No hay un fin, Es decir, Uno le pone el fin, Cuando el otro ya está dormido, Es como, Hasta aquí llegué, ¿Tú supiste tú la anécdota, Del cuate este, Que comenzó en la carretera, Porque sus hijos estaban dando mucha lata, A que contaran el cuento, Del trapo, Y todo así, Y luego, Un elefante se columpiaba, Y lo que pasó, Es que el propio chofer, El papá, Se quedó dormido, Y se mató, Y se murió toda la familia, Pero esa ya no se cuenta tanto, Ah, Perdón, Para contar una anécdota más bonita, Las variaciones Goldberg, De Bach, Fueron escritas, Por encargo, Para que se pudiera dormir, No me acuerdo, Que Duque, O que el conde, O que no sé, Que fue el que le encargó a Bach, Esas piezas, Para dormir, Son una maravilla, Pero no te duermes, Al contrario, Te elevas ahí, No, claro, Para cada quien tienes, Te elevas, Bueno, Nuestra dichosa palabra, Del día, De hoy, Señal o presagio, Que parece anticipar, Cierto acontecimiento, Que cambia la fortuna, De alguien, O de algo, Los hay buenos, Y los hay malos, Estos últimos, Se achacan con frecuencia, A algún pájaro, La palabra que buscamos, Lleva, Diéresis, Y desciende, De las prácticas, De adivinación, De la antigüedad, Y tenemos para ustedes, Tenemos para ustedes, Una antología histórica, Que es la poesía francesa moderna, Es una antología ordenada, Y anotada por Enrique Díez Canedo, Y Fernando Fortún, Es una antología, De principios del siglo XX, Y que la UNAM, Tuvo ahora, La enorme, Bonomía, De reeditarla, Es toda una joya, Porque ahí aprendieron, Muchas cosas, Los contemporáneos, Los estridentistas, Amado Nervo, La biblioteca de, Unam, Es de la UNAM, La biblioteca de don Enrique Díaz Canedo, La están ahora, Ordenando, Y clasificando, Y hay una, Puro, Hay una cantidad de libros dedicados, De García Lorca, A Enrique Díaz Canedo, Tenemos también, De Joyce Curbis, Una respuesta, Una pregunta interesante, ¿Qué sientes cuando sientes? Eso es lo que se trata aquí, De responder en Corazón de Sandía, Una de esas, Títulos, Que también, Donde también están, Corazón de Melón, Y Corazón de Escarcha, Donde se intenta, Hablar un poco, De culpa, Pasión, Desánimo, Seguridad, Inquietud, Gratitud, Envidia, Agotamiento, Curiosidad, Pues son emociones, Que normalmente, No están en la lista, Como de primeras emociones, Pero que también, Pues tienden a definir, Un poco, Cómo nos relacionamos, Con nuestro entorno, Con la gente, Con la que nos topamos, En el día a día, Ella es, Una chica fantástica, Que trata un poco, De acercar a los más pequeños, En el mundo de las emociones, Con ilustraciones, De Carles Ballesteros, Ediciones SM, También tenemos ejemplares, De interpretar la realidad, De Marcelino Serejido, Y Jacqueline Martínez, Rendón, Cómo células, Organismos y personas, Han comprendido su entorno, Para sobrevivir, Cortesía, De Siglo XXI, Editores, Yo le mando, A mi tía, Mina Castañeda, Que está cumpliendo, Allá en Querétaro, Si no, Si no estuviera aquí, Estaría yo, Allá con ella, Muchas felicidades, Mina, Y les recomiendo, Mucho ir al, Museo de Arte Contemporáneo, Allá en el Centro Cultural Universitario, Vamos a un corte, 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 Si no hay un corte, En este momento, Y solo como ejemplo, pues hoy se me pegó este pequeño libro de Cristiano Berger con las memorias de Hernán Cortés. Yo soy arquitecta de profesión y en mi biblioteca personal los temas que más puedes encontrar son sobre historia del arte. Dos autores esenciales en mi biblioteca personal son Fyodor Dostoyevsky y Mario Vargas Llosa. En mi biblioteca personal lo más importante para mí es obtener libros de historia. Uno de mis rituales como lector es oler el libro. Todavía soy de estos lectores antiguos que necesito sentir el papel, oler el papel. Me gusta mucho sentir el libro como tal físicamente. Me gusta poner música, en especial Enya me concentra mucho y es uno de los hábitos más frecuentes que tengo cuando leo. En mi biblioteca personal hay mangas, también hay Harry Potter y cómics. En mi biblioteca hay libros de medicina. Los superhéroes y los cómics son uno de los temas bibliográficos que a mí me gustan más. Como por ejemplo el hombre araña, era una persona común y corriente y le picó una araña y pues se volvió un superhéroe. En primer lugar, el tema, a mí me gusta tener libros de pintura y los ordeno por autores, por pintores, digamos, por escultores. Felices 22 años a la dichosa palabra. Caray, pues también hay que hacer así. Qué buenas respuestas, qué gusto, qué pregunta tan buena. Las bibliotecas personales reflexionen sobre su biblioteca personal y si no tienen una, comiencen. Aquí este, si le atinan a la dichosa palabra, así como los arqueros en las Olimpiadas, a lo mejor pueden obtener uno de estos libros. Este aquí que seguimos y entonces vamos a dar la siguiente dichosa pregunta. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero sería una pregunta que nos hemos formulado desde hace muchísimo tiempo y que es la pregunta que se hace Julieta Capuleto en Romeo y Julieta, ¿no? Cuando dice, ¿qué hay en un, qué hay en un nombre o qué vale un nombre, no? Y añade que la rosa, bajo cualquier otro nombre, seguiría oliendo a rosa, seguiría oliendo igual de bien. Por cierto, las rosas modernas ya no huelen. Ya no. Son las rosas antiguas de cinco pétalos, las que ya no consigues en el mercado, las que realmente tenían aroma a rosa. Las modernas prácticamente no huelen y eso es la explicación por la que tantos poetas han hablado del aroma de la rosa. Pero pues ya a nosotros nos parece fingido porque no nos huele. Pero un huele, no un poquito. Huele muy poco. Un poquito y huele. Sí, pero comparado con las de antes. Comparado con las rosas de cinco pétalos, no tiene nada que ver. O sea, no es un olor como para que los poetas cantaran a ese olor tantísimo. Sí, pues sí, Lupina. Él sabe, él sabe, sí. Pero bueno, en cualquier caso, pues sí, yo creo que es una pregunta constante. Creo que los papás cuando le ponen nombres a sus hijos, pues de alguna manera sí tienen una expectativa. Y hay una especie de creencia o de magia en suponer que si le pones un nombre, tu hijo va a ser de alguna manera. Creo que en general los papás sí tienen eso. Porque depende de dónde sacaste el nombre. O quieres que se parezcan a alguien o que tengan algo. Usa la vi no sé tanto. Sí. Hay algunos ahí. Y luego, bueno, yo respeto muchísimo esa creencia y me parece muy bien y debe continuar y continuar. Me parece muy natural. Pero respecto a qué tanto influye el nombre en la vida de una persona, hombre, pues si eres Cristóbal Colón y resulta que eres el portador de Cristo al otro lado del océano y recordemos que Columbus, su nombre en latín era Columbus, o sea, Paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. Bueno, ahí sí hay como una casualidad increíble, ¿no? Te llamas Cristóbal Colón. Cristóbal es el que, en griego, es el que traslada a Cristo, ¿no? Y lo trasladó a Cristo de un continente a otro. En ese caso es muchísima casualidad. Y que lo carga sobre agua. Sí, además sobre agua. Sí, como San Cristóbal. Sí, como San Cristóbal. El otro día hablábamos de Mercator y que se convirtió en un gran mercader. Bueno, pues también otra casualidad. Pero hay estudios de esto. En un libro que se llama Freakonomics, en español, yo creo que no lo tradujeron, no le pusieron, no lo intentaron traducir, lo dejaron como Freakonomics. Y son unos cuates que hicieron un estudio de millones de nombres para ver si el hecho de llevar un nombre afectaba socioeconómicamente el futuro de una persona o no. Y la conclusión de ese estudio es que no, que esos nombres acompañan o pueden correlacionarse por las condiciones previas de las familias. Pero que en realidad el nombre no afecta a tu destino. Yo creo que eso es bueno. Ahora, en ese libro justamente, el libro está escrito por, ese artículo estaba, ese capítulo está basado en un artículo científico de Levitt y un tipo que se llama Roland Fryer, un académico de Harvard que tuvo un escándalo que no vamos a contar ahorita hace un par de años. Y cuentan un caso súper divertido de un señor que a uno de sus hijos le puso Winner, o sea, ganador. Era Winner Lane, ganador Lane, o sea, toda su vida era el nombre de Winner, imagínate el espectro que lleva del papá. Y siempre llegaba el segundo. Espérate, después tiene otro hijo y le pone loser, loser, o sea, perdedor. Bueno, es que era un científico, quería probar, quería probar a ver cómo les iba a ir. Bueno, y ¿sabes qué pasó? Que Winner fue un mega loser y loser le fue muy bien en la vida. Porque no tenía expectativas. Y ahora, y están vivos y prácticamente no se hablan uno con el otro, uno es un delincuente, el otro trabaja en el gobierno. ¿Y hablan al papá? Porque al que no hablaría sería el papá. No, bueno, pues quién sabe, que el papá debía estar bastante... Bueno, pero imagínate llamarte Dolores, auxilio, socorro. Oye, mi hermana se llama Dolores y no tiene... Y goza de una salud estupenda. Y no es hipocondríaco. No es hipocondríaco, yo soy más hipocondríaco creo, pero bueno, no sé... Ahora, ¿quién sufra más? ¿Quién sabe? Pero eso sí, nunca vas a saber. ¿Y cuál si te están todo el rato diciendo Dolores, Dolores? No, a ver... ¿Significar algo para ti el dolor? Yo creo que... Un psicólogo... Yo di muchos años clase en maestría a psicólogos. Y los psicólogos te dirían que depende, depende porque si hay cierta carga a la mejor. Si te ponen, digamos, Chindas Vinto, ¿no? Un rey visigodo, pero tú imagínate, ponle a tu hijo Chindas Vinto ahorita en la escuela. Pues aquí en México, a ver si lo van a traer de bajada. Pon ejemplos más concretos, te apellas Galindo y le pones a tu hija Mónica. Pues sí, es un problema. Pues ahí le vas a crear un problema. O sea, mi recomendación obviamente es, pues no le creen problemas a sus hijos. No le pongan nombres demasiado complicados, que no quepan en las formas oficiales, burocráticas. O que no rime con el apellido. Oigan el nombre completo y piensen que ese nombre lo va a llevar una persona. Ahora, puedes llevar un nombre y a veces puede ser un problema, pero también un problema puede ayudarte a superar los problemas. Claro. O sea, no sé, por ejemplo, mi apellido, de aquí a que lo pronuncie bien la persona, me olvido de que lo pronuncen bien. Simplemente molosa, me da igual, ¿no? No es molesto. No pasa nada si tu nombre no es tu nombre. O sea, si te lo pronuncian mal, sí. La vida está en otra parte, sería mi mensaje. O sea, realmente, pues sí, si puedes evitar un problema, evítalo, pero un nombre no es destino. Que creo que es lo que, bueno, no creo, es la conclusión a la que llegan esos que estudiaron así, en base de datos de millones de nombres en Estados Unidos, pues que el nombre no es destino, ¿no? Que yo creo que es bueno. Muy bien. Suachenenguer fue gobernador. Y mira con eso. Y nadie pronuncia bien. Bueno, ahora, ¿qué tal ahora el video que hicieron de Kamala Harris para enseñar a todo el mundo cómo se llama? ¿Cómo no se llama Kamala? Sí, de Kamala. No, bueno. Ah, no, bueno, no. Bueno, eso dice solo mí. Pero da igual. Bueno, que ya vayamos a... Sí, para lo que va a ser... Ah, no, perdón, yo sé que ya vayamos, caray. Yo ya le estoy empujando a ustedes a que ya digan la dichosa palabra de esta definición. Señal o presagio que parece anticipar cierto acontecimiento que cambia la fortuna de alguien o de algo. Los hay buenos y los hay malos. Estos últimos se achacan con frecuencia a algún pájaro. La palabra que buscamos lleva diéresis y desciende de las prácticas de adivinación de la antigüedad. Tenemos la editorial Salamandra, es decir, The Penguin Random House. El final de esta historia del comisario Salvo Montalbano. De hecho, aquí la pegatina dice, arriberci Camilleri. ¿Por qué? Porque es póstumo. Andrea Camilleri murió antes de publicar este libro, que se supone que si ya se ha muerto no va a haber más historias de este comisario y de sus investigaciones. Y mucha gente lo que dice es que en este libro lo que hay es un diálogo mucho más profundo entre el autor y el personaje y que por lo tanto se lee como uno como lector, pues le llegan otro tipo de cosas. Pero bueno, la premisa es la misma, un asesinato a un director bancario, lo matan en la calle delante de amigos y un inspector que trata de averiguar qué ha pasado ahí. Es el último, así que por qué no darle un adiós con la lectura de sus letras. A veces usamos la expresión hombre de letras con cierta ligereza, pero creo que aplica muy bien para Adolfo Castañón. Y tenemos ejemplares de La Campana en el Tiempo 1970-2020, Poesía, Fábula y a veces prosa, una reunión de la obra poética de Adolfo Castañón. Es una cortesía de la Universidad Veracruzana, pero está coeditado este libro. También, aparte de la Universidad Veracruzana, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Felicidades a Adolfo Castañón, hombre de letras. Yo también les recomiendo una magnífica serie de televisión sobre las novelas de Camilleri de Salvo Montalbano. Y hay una hasta del joven Montalbano, que hicieron de famosísima serie de televisión en Italia. Para ustedes, Tomás y la Luna, de Nina Basish. El texto, ilustraciones de Annali Martínez y Yutzil Ramírez. Es, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Puebla para los más chiquitos. Bueno, y ahora nos vamos, no a un corte, porque las palabras influyen mucho y cortados no queremos estar, sino a una pausa. Tranquil. Pues todavía nos faltan unos minutos para cerrar el programa de hoy. Antes, le vamos a dar alguna de las respuestas que están llegando. ¿Crees que en el siglo XXI se escribirán mejores libros que en el siglo XX? ¿Por qué? Cinematógrafo dice que no, porque la escritura actual cuida mucho estar de acuerdo con la agenda en turno. ¿Ok? Supongo que no todos, pero puede ser. Arroba Mabel Moreno Romero dice, no lo sé, pero espero que sí, porque eso indicaría que aún hay mentes brillantes capaces de escribir verdaderas obras de arte y no solo historias cuyo único objetivo sea llenar el bolsillo con billetes. Ahí están las opiniones de todos los que nos escribieron el día de hoy. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias también por mandarnos sus preguntas. Esta la mandó Adán Ramírez y nos pide que hablemos sobre Robin Hood, por favor. Robin Hood, bueno, pues yo diría que Robin Hood es uno de los casos más importantes y conocidos en el ámbito de los estudiosos del folclor, de los estudiosos también de las baladas populares, medievales, de, por supuesto, los estudiosos de la literatura, porque aparecen muchísimas obras literarias, incluso el personaje aparece en Walter Scott, ¿no? Y de los superhéroes. Y de los superhéroes. Y de los superhéroes, claro, y de los superhéroes y de las caricaturas y de una bola de cosas, pero también tiene muchísimo que ver, sobre todo, con la relación entre cómo las historias sagradas, los mitos, las historias de las religiones van sobreviviendo y se van transformando, realimentándose de los ritos, cómo el rito realimenta al mito y el mito realimenta al rito, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Robin Hood, pues primero se creía hasta fines del siglo XVIII, pues que era totalmente una historia real, que era sobre un personaje que había vivido, realmente había existido en la época de Ricardo Corazón de León y de Juan Cistierra, ¿no? Y que había vivido cerca de York, ahí en el bosque de Sherwood y todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero con el paso del tiempo en el siglo XVII y XVIII, algunos escritores empezaron a decir que no, que eso era un cuento y que era una leyenda y que no había ninguna base para ello, ¿no? Pero a principios del siglo XVIII, justamente en el momento que Walter Scott escribe en Ivanhoe y mete al personaje como un personaje de novela, empiezan los estudios y ya algunos desde el siglo XVIII habían empezado a encontrar que en Inglaterra, en diferentes condados, se encontraban muchos datos de personajes que decían se tomó prisionero a fulanito de tal, alias el Fraile Talk, que encontramos a no sé quién, alias Robin Hood, que no sé quién, alias Little John. Y en otro pueblo de Inglaterra, fulanito de tal, se le cobró no sé qué, alias fulano de tal, Robin Hood también. Y entonces empezaron a decir, qué raro, es más, hay más de, se cree que se ha contado más de 80 referencias a Lady Marian, Robin Hood, en el siglo desde 1230, es la referencia más antigua, hasta prácticamente principios del siglo XVI. Y bueno, pues cualquier inglés sabe. Pero es porque eran nombres comunes, ¿no? O sea, Robin, pues, Robin es el diminutivo de Robert, ¿no? Robin Hood y pequeño John, incluso a veces era Robin Hood. Robin Hood, ¿no? Sí, pero a veces era Wood. Era Wood, pero a lo que voy es que empezaron los antropólogos a encontrar que, bueno, primero que nada que Robin Hood y Lady Marian son personajes de las fiestas de mayo. Incluso en muchos lados, el primero de mayo en Inglaterra se llama el día de Robin Hood. Y luego encontramos también que Robin Hood está totalmente relacionado en muchos cuentos, en muchas novelas, con Robin Wood Fellow, que es otro de los nombres del diablo. Y que en el siglo XVI, incluso en el sueño de una noche de verano, Robin, el buen chico, Ruth Wood Fellow, es también Puck, ¿no? El personaje Puck, el duende Puck, ¿no? Entonces, a lo que voy es que básicamente lo que se especula, por supuesto todo es bastante difuso y no hay precisión en esto, pero que todas estas relaciones del personaje Robin Hood es de que Robin Hood es una supervivencia en parte de un culto increíblemente ancestral, incluso Margaret Murray, en su famosísimo libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, la maestra Teresa Rode en la Facultad de Filosofía y Letras a mí me habló sobre esto y en su libro Tiempo Sagrado habla sobre Robin Hood y esto que les estoy platicando. Y por supuesto muchos folcloristas en la enciclopedia de los duendes de Catherine Briggs, que es una investigadora de Oxford, se habla de que es la supervivencia de cómo se transformó un culto al dios antiquísimo del bosque, al bosque, que tanto nobles como el pueblo seguían haciendo ritos a este dios del bosque. Y este dios del bosque pues le llamaban Raba, Robo, Robin y pues pasó a ser Robert, pero Robin igual que Rabino tiene que ver con una raíz que quiere decir señor, y Hood pues se refería a la capucha y era un referente del diablo, también del diablo en la Edad Media. Entonces esta mezcla de un personaje que cuida el bosque, que se viste de verde como los duendes, que trae una capucha, que sus amigos eran doce, en la mayor parte de las baladas medievales, eran doce. Eran doce como los del famoso que traía doce. Claro, como las doce lunaciones del año, las doce completas lunaciones del año. Entonces, pues que Robin Hood y Lady Marian es normalmente la reina de mayo, y la reina de mayo en muchos pueblos de Inglaterra, las muchachas que salen de, seguramente tú te nombraron reina de mayo, en mayo eras la reina de mayo, y el rey de mayo se le llama Robin. Entonces es un caso de esta construcción popular, ¿no? Sí, que tiene ese... Exacto, una construcción popular que luego se vuelve un mito y una novela, un personaje... Yo también tenía mi uniforme de Robin Hood. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahorita que hablabas de atinarle con el arco. ¿Tú, Pablo? ¿Tan, tan? Dichosa definición, señal o presagio que parece anticipar cierto acontecimiento que cambia la fortuna de alguien o de algo. Los hay buenos y los hay malos. Estos últimos se achacan con frecuencia a algún pájaro. La palabra que buscamos lleva diéresis y desciende de las prácticas de adivinación de la antigüedad. Pájaro de mal agüero. Esa era la palabra de hoy. Sí, ave normalmente diríamos. Sí, sí, sí. Ave, mira. Ave de mal agüero, claro. Lo puse pájaro para que no... Pero el agüero es muy bonito, ¿no? Porque aquí con tanto agüero pasa que se nos confunde. Sí. Quiero mandar dos saludos hoy. Uno a Eduardo Carrasco Yepes, un geniol que anda muy cerquita el día de hoy. Y otro a nuestro querido Eliud Vergara, que se encuentra un poco malito. Ya deja de echar la flojera y ven aquí porque te extrañamos mucho. Un fuerte abrazo. El Good vuelve pronto. A todos ustedes, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy dichosos. Los sábados, la semana que viene habrá más dicha. Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García, Eduardo Pablo. Pasen buena noche, buena semana. Nos vemos aquí el sábado. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!